Música 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 ¿Cómo les va? Hoy arrancamos con una especie de velada paqueta así con cuerdas hermosas ya están los músicos ahí y los solistas y el director Lujazo Adentro El director Víctor Cantor y compositor Antonio Qué buen proyecto che Hermoso ¿Acá? Fue una idea de él en realidad Me suele pasar que no es de uno a veces Él me dijo un día che y te animás a que hagamos tus temas en formato quinteto de cuerdas y yo le dije Me encanta Los arelos tuyos todos Siempre así quinteto de cuerdas nomás Sí, lo había pensado para cuarteto pero viste cuando decís hay algo del rock que lo necesito Los bajos Qué lindo Contame que va a ser un disco, ya está grabado Es un disco que está grabado que queremos obviamente también presentar en vivo pero de hecho es la primera vez que hacemos algo público Exacto Es que me llamó Antonio y me dijo de la idea y dije vení mañana Sí, me lo dijiste al toque Es que es lindísimo, además también con Víctor pensamos hemos laburado muchos discos juntos rescatar canciones que no son tan conocidas Claro Pero que nos gustan y que se amoldaban a esta idea del rock y las cuerdas Y renacen, vuelven a tener otra vida Está muy bien lo que decís, son nuevas Exactamente, exactamente Contame como fue la elección de las canciones y vos también le dijiste me gustaría esta en particular Trabajamos mucho juntos porque había canciones que a nosotros sabíamos que nos gustaban y que capaz que en los shows terminan pasando que no están en las listas y dijimos vamos por esa, vamos por esa y algunas tenemos mucho cariño son canciones que nos acordamos del proceso y sabemos que son muy personales Está bueno, es un buen ejercicio el volver al equilibrio acústico las bandas de rock, hace muchos años que estamos con el volumen altísimo y a pesar de los auriculares de ahora y yo que sé, siempre como una presión sonora que necesita el rock y cuando volvemos a escuchar una orquesta en vivo así sin amplificar y yo que sé y acá suceden cosas en el aire distintas, no? Hay espacios, exacto y también hay, viste que a veces se relaciona lo acústico y lo íntimo con lo débil y está mal esa idea hay fuerza también en esa simpleza es el valor del silencio es el valor de la sutileza y lo que sucede ahí abajo y también vos cantás distinto si, también es cierto que son canciones que algunas canté hace 20, 25 años y que fui cambiando la forma de cantar y también que esto te da un espacio al cantante que en general, vos sabés con la masa, con la muchachada enchufando esta te va a gustar mucho esta es de mi viejo dice, escuchame bajen porque no tenemos perilla nosotros ah claro, ya está no hay perilla no hay perilla o sea, más bajo, más bajo y tu viejo bueno, padre de acá de Antonio el gran Moris, ¿no? histórico lo que habrás en aquel momento en donde no había monitoreo no había nada no, 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 no a ese chavo del escenario a veces veo algunas películas viejas el otro día estaba, viste en Instagram que siempre aparecen fotos unas fotos de almendras y digo, ¿cómo sonaría todo eso? y sonaba como tenía que sonar con mucha musicalidad mucho coraje también y bueno, no había otra forma Lito, vos sabés también viviste ese final de los 70 sí, ni hablar era eso y bueno, te arreglaba vos sabés que hay un amigo también de la época llamado Héctor Star que tuvo empresa de sonido muchas veces muchos años y este y empezó a estos a estos jovencitos, viste que piden 18 mezclas de monitoreo con la Gretsch del año 62 dije, a ver afinar la guitarra ¿sás afinar? y tipo, hay muchos que necesitan de esa parafernalia y finalmente no, no hay una limitación musical muy grande está bueno el equilibrio obviamente, ¿no? siempre con las máquinas cuando hay atrás un músico uno lo nota enseguida estos nuevos músicos de los traps cuando hay un músico haciendo las bases decís, wow esto funciona cuando hay un ladri también nos damos cuenta listo he dicho vamos a hacer música entonces vamos pero de la me siento colado porque la sonoridad no contemplaba bien y las cuerdas hermosas digámoslo ah, vamos a decir los chicos las chicas y los chicos muy bien ¿nos acordamos de todos? sí no me acuerdo de algunos nombres pero bueno vamos a ponerlos acá abajo sí, dale mirá que recurso pará, los puedo tener sí, sí me encantaría porque esto es así es televisión verdad escuchame, Paulita Pomeric en el cello que le adoro escuchame esa es del equipo y también de tu equipo es del equipo totalmente espectacular Nati Cabello Nati Cabello en violín que grabaron en el disco que grabó el disco Paula y está Carla en viola Carla Reggio Carla Reggio Carla Reggio en viola ellas tres grabaron el disco Conchartino Esteban Matías Romero en violín y Cristian Walter Basto en contrabajo los conocimos hoy hablando de la tecnología yo que reniego de esto menos mal que está en este caso no reniegue de eso hay que usarlo lo necesario simplemente lo justo bueno, vamos a hacer música sin amplificar si vos tenés buen nombre para grabar pero vamos a hacerlo como tracción a sangre mil gracias un lujazo siempre excelente sin comprender yo me fui derrumbando y fue antes de ayer que supe que todo era fugaz fugaz probé tu verdad tu verdad pobre de mí que fui una figura moldeada sin fe y sin estructura alguna quise comprender de que estaba hecho tu amor descubrí antes de ayer el mensaje que nunca llegó no sos capaz de hacerlo de nuevo de hacerlo de nuevo no fue mi verdad la paz de esa noche en el contestador del azar probé tu verdad tu verdad tu verdad no 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 No, 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 no No, 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 no Robé tu maldad Y fue suficiente No soy capaz De hacerlo de nuevo Probar mi verdad Decía tu voz Con crueldad En el contestador Del asal Sí, señor Sí, señor Qué nivel, ¿eh? Qué delicadeza Vamos con otro Sutil músico ¡Queridísimo! ¡Grotis, qué grado! Lo hacés con lo teatral siempre, ¿no? Lo teatral es parte de la cosa Puede ser ¿O no? Sí, puede ser Pero bueno No tiene pretensión teatral Pero por ahí esa dosis de exageración Bueno Escuchame Botis Qué bueno que viniste Gracias Lito Gracias por invitarme El Botis es un músico que conozco hace mucho tiempo Porque era compositor Y líder de alguna manera De la manzana cromática protoplasmática Que era un grupo espectacular Muy particular y muy original Y ahora estás solo Hace un montón de tiempo que vengo solo Pero también a veces voy acompañado Pero sí, generalmente Ajá Por una cuestión de practicidad De practicidad No porque me guste Tiene... Cada cosa tiene su particularidad Su sentido, su lógica Su porqué Y su virtud también Porque cuando uno está solo También hay situaciones que están buenísimas Son propias de esa situación Y que está buenísimo aprovechar también Me contabas que te topaste en la pandemia con algo Llamado Wi-Fi ¡Ja, ja, ja! Una novedad En realidad me tope ahora hace unos días Sí, hace poquito Es la primera vez que tengo Wi-Fi en mi vida Por eso vivo en Tralasierra En Córdoba En una zona rural Y bueno Lo que te contaba es que cuando pasó lo de la pandemia Me quedé totalmente sin laburo Porque bueno, mi laburo por suerte Insólitamente es con la música ¿Por qué insólitamente? Por la forma en que a veces tracé el recorrido ¿Viste? O sea, es realmente extraño que... Bien Pero bueno, me funciona mínimamente digamos Como para aguantar ahí toda la cría Que somos un montón Ajá Pero claro, cuando me pasó lo de la... Que nos pasó a todos Sí Quedé encerrado ahí, sin laburo Y entonces fue que arranqué con esa... Con iniciativas de... De... Acompañar los procesos creativos de la gente ¿De la gente de tu lugar? No, no ¿Y tú no te conectabas con la gente? Tenía gente con Francia Primero no entendía como iba a ser, viste O sea, después con el tiempo fui entendiendo Y todo un método muy primitivo Pero que funcionó muy bien Tipo por WhatsApp Ah, por WhatsApp, perfecto Entonces yo voy mandando consignas por WhatsApp Ajá La gente me va respondiendo y en ese ida y vuelta Compositivas, interpretativas, ¿de qué tipo? De todo tipo Pero sí, de cosas muy sutiles Que en un momento me encantó investigar Y jugué con mucha gente, sí, local En presencia Y después lo fui desarrollando en estos encuentros, ¿no? Muy bueno Pero a veces tiene que ver con cosas que... O sea, tiene... Es como algo terapéutico también Qué bueno Porque bueno, salta la ficha de un montón de cosas Más en ese momento Claro El momento compositivo, artístico Es como un momento que realmente dice mucho de nosotros Total Así que bueno, se ven los miedos, las exigencias, las inseguridades El sentido que uno piensa y le pone y le da al arte, ¿no? ¿Qué es para uno el arte? Entonces, hay gente que es algo tan inaccesible que se traba, ¿no? Al momento de crear Entonces, básicamente los invito a jugar Y que cuando nos damos cuenta, ya estamos creando Y con solamente el objetivo de la creación Sí, claro Bien, que es lo primordial Y vos, como creador, votís... Y bueno, a mí me encanta Es lo que... Es mi juego con la música Es crear de mi familia Son todos compositores Y bueno, no sé De alguna forma debe estar en los genes ¿Viste? Porque no son músicos virtuosos O sea, son más que les gusta componer y escribir O sea, son más de ese palo, ¿viste? Así que bueno, también me copa esa parte de la música, ¿viste? O sea, siempre componer, escribir, inventar personajes Hermoso Sí Vos sabés que Anfitrión es una especie de conexión Con un montón de músicos y un montón de gente En distintos lugares de la creación, inclusive, que hace música Y con Botti, que estábamos como desconectados Porque ya no teníamos los teléfonos Porque nos habíamos conectado hace muchos años Cuando hacemos conciertos grandes con Brass El niño Yari toca la trompeta El niño Yari, amigo de Bottis Entonces se conectó con Mareko Que es quien hace los arreglos cuando hacemos unos shows grandes Y acá estamos como que la conexión musical funciona Claro, qué bueno, qué lindo Y me dijo Mareko, te quiere, te está buscando Bottis, listo Vamos a grabar ya mismo Una hermosura, una hermosura Gracias, Lito Esta canción, niño, la tenés grabada, la está en subida Sí, es una de las pocas que pude subir Porque bueno, los tiempos que corren son un poquito distintos A veces a los tiempos que puedo lograr Porque tengo millones de composiciones Pero bueno, me cuesta a veces estar, digamos, subirlas Producirlas todo el tiempo que requiere eso, ¿no? Entonces, no tengo todo subido de lo que, ni mucho menos Pero bueno, este tema sí está, está, y lo pude regrabar hace poquito Bien Estuvo lindo porque fue como darle un sonido un poquito más lindo Está grabado así en vivo también ¿Lo vemos? Sí, suena re lindo ¿Puedo tocarlo? Sí, vamos, vamos Listo Mientras hablamos y ensayamos un poquito el tema Vamos a disfrutar de un capo absoluto Alejandro Medina, bajista de Manal Sí, sí Que estuvo aquí haciendo su canción Ceres Luz ¡Vamos! 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 Ceres de luz andan por aquí observando a través de ti A través de tus ojos paloma de una madre, de una abuela también Ya no quiero ver lo que he visto, no, no me voy a esconder esta vez Ya no llevo el contrapeso que pesa, mi energía sólo tú la ves Volveré del infinito para guiarme, para observar a través de vos, ser de tu ¡Vamos! ¡Vamos! El sol que se basa adentro, es el sol que te ilumina Ceres de luz andan por aquí observando a través de ti El sol que se basa adentro, es el sol que te ilumina Ceres de luz andan por aquí observando a través de ti ¡Vamos! 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 Ya no quiero ver lo que he visto, no, no me voy a esconder esta vez Ya no llevo el contrapeso que pesa, mi energía sólo tú la ves Volveré del infinito para guiarme, para observar a través de vos, ser de tu ¡Vamos! 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 El sol que se basa adentro, es el sol que te ilumina Ceres de luz andan por aquí observando a través de ti El sol que se basa adentro, es el sol que te ilumina Ceres de luz andan por aquí observando a través de ti Ceres de luz, Ceres de luz Ceres de luz, Ceres de luz andan por aquí a través de ti Ceres de luz Ceres de luz ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Niño de pies descalzos, gritos de niebla salvaje, sus manos abiertas. Niño despojado del bien, despojado del mal. Niño arrogante, ceniza esparcida, amor a tu piel en las criaturas del aire. Y las fábulas de tus alas nunca descansarán. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, niño, para no dejarla ir. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y me cubres el alma, niño, pues tu amor no tiene fin. Niño de grietas abiertas por el desierto calcinante y la deseada tormenta. Niño inundado, niño, sequía. Niño mitrinor corpóreo, alimento de los dioses y los cuerpos. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, niño, para no dejarla ir. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, pues tu amor no tiene fin. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, pues tu amor no tiene fin. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, pues tu amor no tiene fin. Niño, soplo un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, pues tu amor no tiene fin. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!